La Seferita de la Esperanza presenta el sorteo loto. La Seferita de la Esperanza presenta el sorteo loto. La Seferita de la Esperanza presenta el sorteo loto. La Seferita de la Esperanza presenta el sorteo loto. Seleccionar un número entre el 0 al 9 y si aciertas ambos números en el sorteo ganarás 800 lempiras. Sueña y gana con la diaria. Y como pueden notar nuestra primera máquina contiene 10 esferas ordenadas del 0 al 9. Asimismo nuestra segunda máquina contiene 10 esferas ordenadas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito. El unir los dos dígitos forma el número ganador. Mucha suerte porque el primer dígito es el 4. Segundo dígito. Es el 3. Número ganador de la diaria 43 con su símbolo de sueños Pantera. En el cuadro del cuerpo representado por el hombro izquierdo otros números que le relacionan son el 80 y 0 7. Ahora conozcamos el número ganador para diaria más 1 y este es el 3. Repito el número ganador de la diaria 43 Pantera. Y para diaria más 1 es el 43 más 3. Muchas felicidades. Bueno chicas nos despedimos por esta noche esperando hayan sido muchos los afortunados ganadores. Janice coméntales a nuestros jugadores cómo podrían convertirse en millonarios. Así es queridos jugadores usted podría convertirse en millonario al invertir tan solo 20 lempiras. Y para este 15 de febrero nuestro super premio con la jugada doble está en 4 millones de lempiras. 4 millones de lempiras que podrían cambiar su vida. Super premio vive tus sueños. Las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo loto. ¿Y qué esperas? ¿Quién tu編 es el 3? ¿Quién tu en las internacionales lo que provoca eso? ¿Quién tu dejas que expresa socialmente no es el 2006 y no es maravillas?